Señoras y señores, solo un momentico para decirles que estoy feliz, encantado de estar de nuevo en New York. Tantas veces en Nueva York y siempre me sorprendéis, siempre, siempre. ¡Vamos! ¡Vamos! Más dicha, pero hay en el mundo. Más florece la tierra y roja se va. Hay mucho más azul de que no ves tu negra. Que es mucho más de la luz, nunca lo escuchamos. Y digan lo que les digan, y digan lo que les digan, y digan lo que les digan. ¡Díganos de más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!